Dios te bendiga en este día, esta es tu programación, Palabra de Salvación, la cual se transmite domingo tras domingo para bendición de sus vidas espirituales. Esta es tu hermana Mictalia, quien por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo puede entrar a sus hogares para traerle esta Palabra de Salvación, Palabra de Sanidad, Palabra de Liberación. Un saludo a todos ustedes que me están sintonizando y le damos las gracias al Señor por todo este tiempo que el Señor nos ha dado para poder predicar la Palabra a través de los medios de comunicación. Hoy es un día muy especial porque en este día nosotros estamos celebrando 21 años en los medios de comunicación. Ha sido de mucha bendición tanto para los oyentes como para nosotros porque la Palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Primero penetra a nosotros y después a aquellos que nos escuchan. Este día voy a hablar un poquito, no voy a coger mucho tiempo porque quiero llevar una predicación, quiero llevar una Palabra que el Señor me ha dado y como estamos celebrando 21 años de aniversario en los medios de comunicación, pues traer a memoria cuando comenzamos con este tipo de cassette, con un equipo diferente, menos actualizado a lo que tenemos ahora, que para nosotros era mucho más difícil bregar con este tipo de, yo diría, de equipo de trabajo. Comenzamos con los cassettes, luego con los DVD, según usted puede ver, y en el proceso de los cassettes también quiero presentar esto, que era una bolsita que Big Cat nos daba a nosotros para poder poner adentro los cassettes. Era algo muy diferente ahora, porque ahora ya no se llama Big Cat, ahora tiene otro nombre, aunque sigue siendo la misma emisora y tenemos más alcance, porque antes solamente podíamos estar en el condado de Brooklyn, pero ahora podemos estar en todos los condados de Nueva York, y gracias al Señor por eso, porque la Palabra de Dios se sigue extinguiendo. Estamos actualizados. Antes usaron todos estos métodos, como dije antes, los cassettes, los DVDs, las bolsitas plásticas para el cassette, pero ahora estamos más actualizados porque ahora esta miniatura que usted ve aquí en mi mano, esto recoge toda la información, toda la programación, y con esto nosotros vamos a la emisora, y ahí nosotros llevamos el mensaje a través de este aparatito que usted ve aquí. Le damos gracias a Dios por la ciencia, por la tecnología, por todas las cosas que el Señor ha hecho, no solo espiritualmente, sino en toda área de nuestras vidas. Hay que estar agradecido de Dios, porque verdaderamente el Señor dijo en su palabra que cosas mayores nosotros haríanos en su nombre, y ya vemos cómo se va actualizando los tiempos. Así mismo nosotros nos tenemos que actualizar. Así mismo nosotros tenemos que estar preparados para cada cambio, para cada temporada que Dios tiene en nuestras vidas. Igual que la naturaleza, así mismo el Señor nos ha hecho a nosotros. Fuimos niños, jóvenes, adultos, y ahora ancianos. Así es que hay que estar contento y darle gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho y ha añadido a nuestras vidas. Yo le doy gracias al Señor en todo tiempo, no importando las circunstancias por las que estemos cruzando, porque el Señor me trajo a esta nación, me trajo a este país, y aquí el Señor me ha bendecido. Como dijo el apóstol Pablo, he vivido como rico y he vivido como pobre. Sé lo que es sufrimiento, sé lo que es alegría, sé lo que es tener, no tener, y diferentes aspectos de la vida de nosotros que a veces creemos que somos los únicos que llevamos pruebas, pero cuando miramos atrás hay otros que están peores. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que nos sintonizan, aquellos que son fiel a la programación, no a nosotros, sino a la programación que Dios ha enviado a su hogar estos 21 años, gracias a nuestro Padre Celestial. Tú que te encuentras ahí en tu hogar y es la primera vez que estás sintonizando esta programación, el Señor quiere bendecirte a través de ella. Hoy yo recibí una llamada de una persona que visitaba el área del condado de aquí de Brooklyn y es una persona que es de otro sitio y se encontró con la programación y nos llamó y dijo de la manera en que Dios lo había tocado y le damos gracias a Dios por esos testimonios. Mire, si usted tiene un testimonio, dígalo, llévele a otro para que otro se regocije y su fe, la fe que Dios ha puesto en su corazón se expanda a través de la palabra del Evangelio. En este día yo quisiera hablar un poquito sobre el libro de Mateo, Mateo 24, pero también quería hablar sobre una palabra que el Señor también me ha dado en el libro de Jeremías. Y a causa de lo que está ocurriendo en el mundo entero, estos son los tiempos proféticos que vivimos. Cada cosa que usted mira es una profecía más que se está cumpliendo antes de la venida de Cristo, porque ya el tiempo es preciso y el Señor lo está llamando. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy es el día que Dios ha hecho para que tú vengas a sus pies, para que tú lo aceptes como el único y verdadero Dios. No es una religión lo que tú vas a aceptar. Tú estás aceptando al Rey de Reyes, Señor de señores. Tú estás aceptando al Ojín, el que hizo los cielos, la tierra, el que nos creó a nosotros, el que sopló sobre nosotros su espíritu. Si tú no conoces al Señor, este es el día de salvación. Este es el día tuyo. Este es el día de sanidad. Este es el día en el cual el Señor quiere que tú le entregues su corazón antes de las cosas que se aproximan para este mundo. No estoy parada frente a la pantalla de tu televisión para impartirte miedo, sino para decirte que Cristo viene y pronto, pronto. Siempre hemos escuchado que Cristo viene y viene pronto. Pues mira, la venida del Señor está más cerca de lo que tú y yo podemos imaginarnos. En cualquier momento el Señor puede arrebatarnos. Si nos ponemos a mirar en los medios de comunicación, miran a estas personas que tuvieron ese accidente, que eso fue lo menos que ellos pensarían que ese sería su último día. Por eso sabemos de hoy y no sabemos de mañana. Sabemos de este momento, pero no sabemos después. Este es el día de salvación. Por eso esta programación, por este 21 años que hemos cumplido, se llama Palabra de Salvación. Porque el que ha escuchado esta palabra ya no tiene excusa. Ya sabe que hay un Cristo que le ama. Ya sabe que hay un Cristo que quiere salvarle. Ya sabe que hay un Cristo que viene, que viene pronto por su iglesia. Que viene pronto por aquellos que le acepten como su único salvador. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice su palabra, será salvo. Este es el tiempo aceptable del Señor. Tú que estás ahí en tu hogar. Tú que estás enfermo. Tú que estás pasando por una prueba. Tú que estás pasando por diferentes dificultades. Aférrate a la fe de Dios. Aférrate en nombre de Jesús. Que en nombre sobre todo nombre. Y confía que Dios está en control de todas las cosas. Que todas las cosas van a estar bien. Porque si Dios está con nosotros. ¿Quién en contra de nosotros? Hago oración por ti. Padre en el nombre de Jesús. Presento a cada uno de mis hermanos que en este día están sintonizando palabras de salvación. Te pido que hay donde ellos se encuentren Señor. Aquellos que no te conocen sean salvos. Que tú les dejes esa convicción. Aquellos que están enfermos Señor. Tú les sanes Padre. Porque tú eres el sanador por excelencia. Tú eres el médico por excelencia. Aquellos Señor. Que no tienen temor. Tú le infundas temor en su corazón. Aquellos que están bregando Señor. Con santería. Con brujería. Con alguna. Con espiritismo. Con cosas Señor. Que a ti te desagradan. Que este es el día de su liberación. Que ellos puedan decir. Jesús Cristo es el Señor de mi vida. Abba Padre. En el nombre de Jesús. Te presento Señor. A cada uno de los que nos están sintonizando en esta hora. Que tú les salves. Que tú les sanes. Que tú les liberte. Y que tú les bautices con espíritu santo y fuego. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Está hecho. Por tu palabra. Por tu amor. Y tu misericordia. Como dije antes. ¿Verdad? Esto. Voy a estar leyendo en Mateo 24. Si tienes una Biblia a tu alcance. Y te gustaría acompañarme en la lectura bíblica. Pues te hago la invitación. Porque en Mateo 24. Pues. Se enfoca. En la venida del Señor. Y te da. Y orienta. Orienta a. A las personas. A los creyentes. Para aquel tiempo eran los discípulos. Pero ahora es para nosotros los que somos creyentes. Los que somos sus discípulos también. Y vemos aquí. Que está Jesús. En el monte de los olivos. Con sus discípulos. Mateo 24. Vamos a leer un poquito. Y dice. Y cuando Jesús salió del templo. Y se iba. Se acercaron sus discípulos. Para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo. Jesús le dijo. ¿Ves todo esto? De cierto. Te digo. Que no quedará aquí piedra sobre piedra. Que no sea derribada. Leemos en el versículo 3. Y estando Jesús. Sentado en el monte de los olivos. Le dice a sus discípulos. Que se le acercaron aparte. Diciendo. Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y el fin del siglo. Respondiendo Jesús. Le digo. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo. Yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. El 6 dice. Y oiréis de guerra. Rumores de guerra. Mire que no se turben. Porque es necesario que todo esto. Acontezca. Pero aún. No es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá pestes. Hambres. Y terremotos. En diferentes lugares. Y todo será principio de dolores. Entonces. Entonces. Os entregarán. Os entregarán a tribulación. Y os maltratarán. Y seremos aborrecidos de toda la gente. Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas. Se levantarán. Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Más. El que persevere hasta el fin. Este será salvo. Eso dice la palabra del Señor. Cuando los discípulos se acercaron al Señor. Se acercaron con tres preguntas. Que ellos querían que Jesús le contestara. Cuando sería la destrucción del templo. Que el Señor le diera la señal de los tiempos. Ahora mismo. Mientras yo estoy leyendo esta palabra. El Señor nos está dando la señal de los tiempos. Porque hay mucha gente que vive inocente a eso. Hay gente que están viviendo no en libertad. Sino en libertinaje. Hay personas que no sienten ningún temor. Y yo no los critico. Porque el temor lo pone el Señor. Y yo le pido al Señor que ponga ese temor en su corazón. Como lo puso en el mío. Y esos discípulos querían que el Maestro. Que nuestro Señor Jesucristo. Le contestara esas tres preguntas. La señal de los siglos. La señal de los tiempos. Y el Señor en sus enseñanzas. Le dijo a sus discípulos. De las tres preguntas que ellos le hicieron. Aquí está la contestación que le acabo de dar. El Señor le habló sobre la destrucción del templo. Que no quedaría piedra sobre piedra. La segunda venida del Señor. Es la que estamos esperando. Porque en el libro de los hechos dice. Que después que el Señor descendió. Que ellos miraron al cielo. El Señor subía. Y dijeron. Ese mismo Señor que tú ves. Que va subiendo. Hacia el cielo. Así mismo descenderá. Y así mismo va a ser. Porque los cielos se abrirán. Y va a acontecer cosas tremendas. Ya hay muchas, muchas cosas que señalan a estas temporadas. A estos tiempos proféticos. Las señales que se están viendo en los cielos. Pero el Señor le dice. Todavía no es el fin. Y cuando el Señor dice. Todavía no es el fin. Es porque nosotros. Los que estamos en la tierra. Ahora mismo. Nosotros veremos. Y estamos viendo. Es más. Estamos viendo. Y veremos manifestaciones poderosas. Que serán. Hechas en el cielo. Hechas en la tierra. Todo lo que está sucediendo. Alrededor nuestro. Si nos ponemos a pensar. Nosotros nos damos cuenta. Que nuestra redención está cerca. Hacen. Hacen dos semanas aproximadamente. Que yo vine de Puerto Rico. Y en Puerto Rico. La tierra está temblando. Desde el 28 de diciembre. Y no ha dejado de temblar. Ni un solo día. Y cuando. Nosotros nos vimos en esa situación. Cuando nosotros sentimos. Cuando nosotros sentimos. La grandeza. El temor. Que causa un temblor de tierra. Lo único que uno puede hacer. Es orar. Es orar. Pensar en el Señor. Porque de lo contrario. Cualquiera. Se puede volver loco. Ahora mismo. En nuestra isla. En Puerto Rico. Yo voy a hablar. De lo que yo vi. De lo que yo pasé. Esa fue mi experiencia. Todos los días temblaba la tierra. Mucha gente afectada de los nervios. Mucha gente desorientada. Mucha gente esperando de nosotros los cristianos. Que nosotros le dieramos una palabra de ánimo. Y aunque uno se estuviera estremecido por dentro de. Porque somos humanos y nos asustamos. Somos temerosos del Señor. Y dice la palabra. Que ante la grandeza del Señor tiembla la tierra. Y eso nos imparte mucho. Mucho temor a nosotros también como creyentes. Porque el fin que no. El fin al que este mundo está corriendo. Es un fin. De unos juicios que van a ser terribles. Y esos temblores de tierra. En el tiempo que nosotros estuvimos en Puerto Rico. Fue algo que nos impactó. Tan fuertemente. Que nosotros ya no teníamos más que la esperanza. Como la tenemos hoy. Puesta en el Señor. Porque no sabíamos si íbamos a amanecer. No sabíamos si íbamos a amanecer. Porque cuando más se sentía el temblor de tierra. Cuando más se sacudía la tierra. Era en la noche. En la madrugada. Teníamos que dormir con las ropas. Vestidos con las ropas. En caso de salir corriendo. Tener las llaves del carro. Tener medicinas en el baúl del carro. Tener almohadas. Tener comida en el baúl del carro. Estar preparado afuera. Y dentro de la casa. En caso de un temblor más fuerte. En este tiempo que nosotros estuvimos bajo esta situación. Yo les soy sincero. A principio. Sentí miedo. Me dio mucho, mucho temor humanamente. Pero después pensé en el Señor. Y le entregué. Le dije. Señor. En tus manos están nuestros tiempos. En tus manos está nuestra alma. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. En tus manos están mis hijos. En tus manos está mi familia. Señor. Mira Puerto Rico. Ten misericordia de Puerto Rico. Ten misericordia de las naciones. Porque nada más Señor. Con un temblor. O con un soplo tuyo. Nosotros vamos a desaparecer. Porque nosotros somos polvo. Nosotros fuimos hechos por el Señor. Y el Señor nos dio su espíritu. Y ese espíritu vuelve al Señor. Pero en medio de una crisis. Como es un temblor de tierra. Como está temblando la tierra en el mundo entero. Yo pienso. Para mí. Que las personas deberían de vivir con un poco más. De arrepentimiento. De convicción. En una entrega hacia Dios. Porque lo que viene no es fácil. Lo que le espera a este mundo. Lo que nos resta por vivir aquí no es fácil. Y yo no estoy frente a la pantalla de tu televisión. Para meterte miedo. Yo te estoy contando de lo que yo pasé en Puerto Rico. Ahora mismo cuando tú miras las noticias. Mira. Los temblores no han cesado. Está temblando en Cuba. Está temblando en Jamaica. Está temblando en Nicaragua. Los temblores se han sentido hasta en la Florida. Es una cosa espantosa. Pero a todo esto sabes que tenemos una esperanza de vida. Y esa esperanza de vida se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El que murió allí en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. El que está dispuesto a tenernos en sus brazos. Para no irnos más nunca de él. Porque eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y la palabra dice que aunque la tierra tiemble debemos de cantar. Y así mismo en esa situación que nos vimos nosotros en Puerto Rico. En la mañana. En la madrugada. Durante la noche. Esto me venía a la mente. Aunque la tierra tiemble debemos de cantar. Y a veces yo me salía del balcón a la marquesina. Y yo salía cantando. Y allá del frente salía. Salía el vecino. Y se paraba a mirarme. Como quien dice. Tiene paz. Tiene tranquilidad. Cuando tenemos a Cristo. Tenemos la paz. Tenemos el chalón de Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nada ni nadie. A pesar de lo que esté sucediendo. Puede quitarnos. Sabemos que en algún momento vamos a partir con el Señor. Tenemos que tener la valentía. Tenemos que tener la fuerza. Tenemos que tener la certeza. La convicción. De que hay un Dios todopoderoso. Que Él dijo. Yo me voy. Y prepararé morada. Y donde yo esté. Ustedes estarán conmigo. A ese es el Señor que yo te presento en este día. Al Dios de todo consuelo. Al Dios de todo poder. Al Dios de toda fortaleza. Fueron unos días muy difíciles que pasamos en nuestra isla. Pero fueron difíciles en el conflicto. En el motivo. De que mirar las personas turbadas. Las personas muriéndose de miedo. En los hospitales. Personas quitándose inclusive la vida. Porque no podían con lo que está pasando. Especialmente en el área sur. En el área de Guánica. Yauco. Ponce. Un área que está desmenuzada. Por los temblores de tierra. Pero ¿sabes qué? Que es profético. Porque hace algunos años. Yo estaba en un retiro con la hermana Elena Quintana. Que creo que está descansando con el Señor. Porque la última vez que la vi. Estaba en un estado crítico de salud. Y ella hacía unos retiros. En una pequeña iglesia. Donde se reunía un pueblo. Los sábados. Y ella me había invitado. Y ella me dijo. Mi Dalia ven con nosotros este sábado. Que yo voy a traer un predicador. Que viene de Mayagüez. Y yo le dije. Elena cuenta conmigo. Porque Elena fue la primera persona. Que a mí me predicó el evangelio. Inclusive. Hasta ni se lo creía. Porque a mí me gustaban mucho. Me gustaban mucho otras cosas. Y yo decía. Ustedes son muy exigentes. Ustedes son muy. Muy radicales. Y yo no creo. Que yo podría vivir un evangelio tan radical. Pero aquí no se trata de religión. Y aquí no se trata de ser radical. Aquí se trata de que Dios. Es. Todo poderoso. Y Él es muy santo. Y Él derramó su sangre. Allí en la cruz del Calvario. Para que nosotros. A través del poder de su sangre. Nosotros seamos santificados. Nosotros seamos regenerados. Seamos limpios. Por la sangre de Cristo. Por el poder de la palabra. Por el poder del Espíritu Santo. Y Elena me invitó a ese retiro. Pero cuando llegó ese sábado. Que nosotros llegamos a ese retiro. Ese predicador jamás llegó. ¿Sabes qué? Ese predicador había dejado. Una carta escrita. Porque ese predicador. El Señor. Le dio a él. La profecía. De lo que está pasando. En el área sur. Ahora mismo. Y esa carta. Quien la llevó. A ese. A ese retiro. Fue la esposa. De ese predicador. Y se la entregó a Elena. Elena nos leyó esa carta. A nosotros. Yo lo creí. Con todo mi corazón. Y lloré. Y lloré. Porque sentí la convicción. Y cuando estuve en Puerto Rico. Eso nunca se me olvidó. Pero cuando estuve ahora. En Puerto Rico. Me acordaba. De ese momento. Me acordaba. Que el Señor. Había advertido. Y viene. Hace tiempo. Advirtiendo. Lo que va a suceder. Su juicio. La manera. En que la gente. Están viviendo. Tan desenfrenadamente. En Puerto Rico. Y en el mundo entero. En Puerto Rico. Esas matanzas. Mira. Y aún así. No se arrepienten. ¿Sabes qué? Que cuando vino el huracán María. Fue de la misma manera. Nosotros estábamos. En Puerto Rico. Y después. De ese desastre. Natural. Tan terrible. Que a mí me tocó. Ir a una farmacia. Porque. No había luz. Y lo que tú fueras a comprar. Lo tenías que comprar. La dinero. Si lo conseguías. Y yo estaba haciendo. La fila. En esa farmacia. Y de momento. Yo oigo esa voz. Que me dice. Y aún así. No se arrepintieron. Después que pasó. Ese huracán. El Señor. Me repetía eso. Y aún así. No se arrepintieron. Y yo seguí diciendo eso mismo. En voz alta. La gente se creía. En que yo me había vuelto loca. Y mira el tiempo. Que ha pasado. Y lo que está sucediendo. En este momento. Y aún así. La gente no se arrepiente. Porque si usted mira las noticias. En San Juan. Y en parte de Puerto Rico. Las cosas están terribles. Los juicios. Van a llegar. No solo a Puerto Rico. Sino a las naciones. Porque es bíblico. Porque la palabra de Dios. Lo dice. Y la palabra de Dios. Se va a cumplir. Por eso a mí. No me asusta. No me preocupa. Y si usted se mete. En el YouTube. O si usted se mete. A buscar. Usted va a encontrar. Profecías. Que ya se han cumplido. Y las que vienen de camino. Pero usted no haga eso. Métase a la palabra de Dios. Porque aquí. Ahora mismo. El Señor. Nos está diciendo. A nosotros. Que estos son. Principios de dolores. Estos son. Principios de dolores. Para que usted. Tenga temor. En su corazón. Y acepte a Jesucristo. Como el único salvador. No como una religión. Sino como el salvador. De la humanidad. En Jeremia. Hay una palabra. En Jeremia. Hay una palabra. Que yo quería leerla. Hace unos años atrás. El Señor. A mí. Me presentó. Un terremoto. Aquí en Nueva York. Y pasó. Un tiempito. Y fui. Y lo dije. A los sitios. Donde el Señor. Me mandó. Me mandó. A unos parques. Y a un sitio. Y yo lo dije. Y muchos aún. De los cristianos. De los que dicen ser cristianos. Se reían. Como que eso no iba a pasar. Pero. Fue un tiempo corto. Ese terremoto. Fue en nada. Con lo que le espera. Esta nación. Y con lo que dice. La palabra de Dios. Y el Señor. Me dio esta misma palabra. Para aquel tiempo también. Temblará la tierra. Como un ebrio. Y será removida. Como una choza. Y se agradará. Sobre ella. Su pecado. Y caerá. Y nunca más. Se levantará. Levantará. Acontecerá. En aquel día. Que Jehová. Castigará. Al ejército. De los cielos. En lo alto. Y a los reyes. De la tierra. Sobre la tierra. Este es el día. De salvación. Tú que me estás. Sintonizando. Hay un número. Que se está pasando. En pantalla. Llámano. Haremos oración. Por ti. Si no conoces. Al Señor. En Jesucristo. Como tu salvador. Este es el día. Jesús Cristo. Vino a salvar. A sanar. Y a libertar. Si quieres. Tener vida eterna. Y en medio. De los juicios. Que se aproximan. En este mundo. Tener la paz. La seguridad. Aférrate. A Cristo. Voy a hacer. Esta oración. Contigo. Padre. En el nombre de Jesús. He predicado. Tu palabra. Te pido. Señor. Que aquellos. Que no te conocen. Te acepten. En esta hora. En este día. Señor. Y nunca más. Vuelvan atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Llámanos al teléfono. Que se está pasando. En pantalla. Dios te bendiga. Y hasta la próxima semana. Si así el Señor lo permite. Esta es tu hermana. Mi Italia.